¿Cómo funciona el sistema endocrino? El sistema endocrino es un complejo laboratorio químico que regula buena parte de los procesos más importantes del organismo. Funciona a partir de glándulas que fabrican y procesan unos elementos químicos fundamentales. Las hormonas El sistema endocrino es uno de los menos conocidos, pero también uno de los más esenciales en el organismo. Las glándulas que incluye, así como las hormonas que libera, influyen en el funcionamiento de prácticamente todas las células y, por tanto, de todos los órganos del cuerpo. No todos saben que el sistema endocrino juega un papel fundamental en aspectos tan esenciales como el crecimiento y desarrollo, la regulación del estado anímico, el metabolismo, la función de los tejidos, la función sexual y los procesos reproductivos. Casi todos los procesos orgánicos que se llevan a cabo lentamente están regulados por el sistema endocrino. En cambio, los procesos que tienen lugar rápidamente son dirigidos por el sistema nervioso. Sin embargo, sistema endocrino y sistema nervioso trabajan juntos para que el organismo funcione correctamente. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es una estructura compuesta por glándulas que producen hormonas. Estas últimas son una especie de mensajeros que transmiten las instrucciones de unas células a otras. Por eso se dice que es un sistema que influye en prácticamente todas las células del organismo. No todas las hormonas son generadas por el sistema endocrino, pero sí las que abarcan más células. Los procesos de este sistema son similares a los del sistema nervioso. La diferencia está en que, mientras este último emplea impulsos eléctricos a distancia, el endocrino se vale de sustancias, hormonas, es decir, señales químicas. Se podría decir que el sistema endocrino es una red de comunicación celular. Por eso, una cantidad excesiva de hormonas, así como una reducción en su nivel, pueden ocasionar diversos problemas. Dichos niveles son afectados por diferentes factores como el estrés, infecciones o desequilibrios de líquidos y minerales en la sangre. Componentes del sistema endocrino Las glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes. Hipotálamo Une el sistema endocrino y el sistema nervioso. Regula la liberación de hormonas que tiene lugar en la hipófisis, otra de las glándulas del sistema. Hipófisis Es llamada glándula maestra porque controla a varias otras glándulas. Fabrica hormonas relacionadas con el crecimiento, el funcionamiento de la tiroides, el funcionamiento de la glándula suprarrenal, la producción de leche en las madres, hormona diurética, oxitocina, endorfinas, hormonas sexuales y procesos reproductivos. Glándula tiroidea Fabrica las hormonas tiroideas, tiroxina y trillodotironina. Estas regulan la generación de energía en las células, a partir de la alimentación. También actúan en el crecimiento y desarrollo de los huesos, del cerebro y del sistema nervioso. Glándulas paratiroideas Segregan la hormona paratiroidea Esta regula el metabolismo del calcio y el fósforo en el cuerpo. Glándulas suprarrenales La corteza suprarrenal fabrica los corticoesteroides, que regulan el equilibrio de agua y sal, el metabolismo, la respuesta al estrés, el sistema inmunitario, el desarrollo y las funciones sexuales. La médula suprarrenal fabrica catecolaminas, que incrementan la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en una situación de estrés. Glándula pineal Regula los procesos del sueño y el despertar. Glándulas reproductoras Son la principal fuente de las hormonas sexuales. Páncreas Fabrica insulina y glucagón Estas hormonas regulan el nivel de glucosa en la sangre. También contribuyen en el funcionamiento de otros órganos. Funcionamiento Las glándulas seleccionan y procesan materiales que están en la sangre. Luego, se agregan un producto químico terminado, que son las hormonas. Después, liberan dichas hormonas en la sangre, para que sean transportadas hasta las células a las que va destinado un determinado mensaje. Durante su camino, las hormonas encuentran algunas proteínas específicas que se les unen. Estas actúan como transportadoras y regulan el nivel de la hormona. A su vez, las células tienen receptores, que solo se activan ante la presencia de una hormona específica. Cuando la hormona llega a la célula objetivo, se produce un acoplamiento. Las hormonas provocan diferentes efectos. Los principales son los siguientes. Estimulante Incrementa la actividad en un tejido. Inhibitorio Disminuye la actividad en el tejido. Antagonista Ocurre cuando dos hormonas tienen efectos opuestos, con el fin de alcanzar un equilibrio. Sinergista Cuando dos hormonas similares se unen para producir un efecto más potente. Trópico Cuando la función de la hormona es alterar el metabolismo de otro tejido endocrino. Balance cuantitativo Tiene lugar cuando la acción de una hormona depende del nivel de concentración de otra. Cuando el nivel hormonal es suficiente, se activan unos mecanismos para detener la secreción. Este proceso de regulación lo lleva a cabo la misma hormona u otra sustancia presente en la sangre que se relaciona con esta. Música Gracias por ver el video.